Hola, vamos a hacer otro problemita del día, hoy martes, martes 21 de febrero el problemita del día de hoy, vamos a volver a hacer un tema que no habíamos hecho en algunos días vamos a hacer geometría pero es un problema divertido de geometría, ok? sobre cada lado de un paralelogramo se dibuja un cuadrado hacia el exterior muestra que los centros de los cuadrados son los vértices de otro cuadrado, ok? entonces puedes empezar a pensarlo, lo que le voy a adelantar es, voy a hacer el dibujo, ok? entonces tenemos un paralelogramo, este... me parece que hay dos escuelas de pensamiento sobre los dibujos este... hay quienes dicen que los dibujos feos te ayudan porque así no usas pues nada que no está ahí o sea, si tu dibujo es lo suficientemente feo pues no vas a ver un cuadrado, un triángulo isósceles donde no lo hay un triángulo equilátero donde no lo hay, un cuadrado donde no lo hay hay quienes dicen que un dibujo preciso hecho con regla y compás este... te ayuda bastante, te ayuda en tu intuición de qué es lo que tendría que pasar a lo mejor por eso en concursos ha ocurrido que este... prohíben el uso de regla y compás lo consideran una ventaja para quienes no llevan regla y compás aunque todos pueden llevar en fin, entonces tú decide este... yo intento hacer dibujos bonitos que me ayuden sin que use más de lo que está ahí, ok? entonces este es más o menos el dibujo este de aquí es mi intento de paralelogramo ahí están los cuatro círculos, los cuatro cuadrados hacia el exterior sus cuatro centros y... parece un cuadrado, ok? entonces... continúa a ver... ¿qué se te ocurre? ok, entonces la herramienta que nos ayuda mucho con... este... igualdades, igualdades de ángulos, igualdades de segmentos tiende a ser la congruencia de triángulos entonces lo que vamos a hacer aquí es... este... necesitamos construir triángulos que tengan este lado cada uno que tenga uno de estos lados, porque si no... no vamos a poder pero además necesitamos encontrar una manera de demostrar que estos ángulos de aquí son de 90 ok, entonces este... este... son dos cosas la primera... este... lados iguales nada más lados iguales es un rombo la segunda... este... ángulos iguales en este caso es de 90 grados porque son cuatro lados nada más ángulos iguales es un rectángulo cuando tenemos ambas es un cuadrado ok? entonces vamos a empezar vamos a unir esta de acá hasta acá ¿cuál otro es exactamente así? pues este de acá a este vértice común con este de acá los otros a lo mejor son un poco más complicados porque van hacia adentro y... bueno, por la calidad de mi dibujo este apenas si parece un triángulo ok? entonces lo primero que vamos a hacer es demostrar que estos son iguales este... no es muy complicado vamos a ver que dos de ellos son iguales y los demás se hacen igual, ¿no? este lado es igual a este lado es media diagonal en el cuadrado pequeño y este lado de acá es igual a este lado de acá es media diagonal en el cuadrado grande no puedo utilizar obviamente que este lado sea igual a este porque eso es lo que quiero demostrar entonces si ya tenemos dos lados nos sirve este... el ángulo que está en medio lado, ángulo, lado es un criterio de semejanza este de aquí es de 45 este también este de acá es de 45 y este también veamos que este de aquí pues es uno de los ángulos del paralelogramo original este lo vamos a marcar así con doble pero veamos que en todo este círculo de aquí tenemos 90 del cuadrado 90 del cuadrado y este de acá y este de acá que es uno de los originales entonces tenemos este que es del paralelogramo 180 y falta este este junto con este debe completar 180 este tiene que ser igual al otro entonces entonces estos triángulos son congruentes por criterio lado, ángulo, lado y de la misma manera los van a hacer los cuatro ¿ok? entonces ya demostramos que la figura que se forma tiene sus cuatro lados iguales no hemos acabado nos falta ver ahora que además forman ángulos de 90 grados ¿ok? ¿cuál es el ángulo que tiene que ser de 90 grados? este de acá ¿de acuerdo? ese de allá es un poco complicado pero por la congruencia que acabamos de demostrar este de aquí chiquito es igual a este de acá chiquito ¿sí? entonces a este ángulo de 90 le quito esta parte amarilla y se la pongo de este lado entonces ahora el que quiero demostrar que es de 90 es este de aquí pero ese de ahí está formado por medias diagonales en un triángulo en un cuadrado perdón esta sabemos que es igual a esta y como van sobre la diagonal es de 45 de 45 este tiene que ser de 90 si hacemos eso con cada lado todos estos tienen que ser de 90 ¿por qué? porque estos de acá lo son eso demuestra que los ángulos son iguales a 90 y entonces la figura es de es un cuadrado ¿ok? por supuesto cuando estás escribiendo tu solución necesitas escribir los pasos ordenadamente si lo único que entregas es un dibujo como el que ahorita está en la pantalla a lo mejor no está para nada claro lo que hiciste ¿ok? entonces ve señalando con pasos ponle letras a a los vértices intenta ¿de acuerdo? ok entonces ese fue el problemita de hoy los problemas son traídos a ti cortesía de karma karma en línea y aprovechamos para recordarte sobre la olimpiada femenil que será el 4 de marzo tiene muchas sedes en todo el país ¿ok? entonces nos vemos en el siguiente bueno